¡No tengas miedo de renunciar a lo bueno, por ir por lo grande, te lo dice Kevin! ¡Vargas! ¡La Fortaleza Andina! ¡Y los Tigres el Amor! ¡Lo cantamos chicas! ¡Dice! Conquistarte fue mi error y amarte mi perdición Fui tan débil que me entregué a los brazos de un falso amor ¡Qué tristeza descubrí que engañaste a mi corazón! No fue importante para ti, por eso me largo de aquí Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que ha lastimado mi corazón Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que ha lastimado mi corazón ¡Y nos vamos a Huánuco! ¡Tendo y Ángel Casimiro! ¡Eso! ¡Y con cariño! ¡Marcia Rocío! ¡La vida hecha canción! Conquistarte fue mi error y amarte mi perdición Fui tan débil que me entregué a los brazos de un falso amor ¡Qué tristeza descubrí que engañaste a mi corazón! No fue importante para ti, por eso me largo de aquí Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que ha lastimado mi corazón Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que ha lastimado mi corazón Y seguimos con los grandes ¡Galletano Studios! ¡Sigue bailando! ¡Nelson Apto Sotacuro! ¡Gosa, goza! Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que ha lastimado mi corazón Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que ha lastimado mi corazón Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Llegaron los tigres del amor Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Así bailamos toda la noche Muévete pa' aquí, muévete pa' allá ¡Gosando, bailando! ¡Bailando! ¡Oye, negrita linda! ¡Es dorita! ¡En Quito, Perú! ¡Te flota toda la noche! ¡Somos los tigres para bailar! Somos los tigres para gozar, somos los tigres para bailar Ahora zapatea, 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 zapatea Muévete, 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 muévete Gracias por ver el video